El presidente de la república Martín Vizcarra sostuvo que su gobierno siempre es autocrítico y por eso ha podido reconocer los errores que hubo durante la cuarentena. Más de una medida que hemos tomado hemos tenido que corregirla y lo hemos dicho públicamente que no conseguimos los resultados que habíamos esperado. Este gobierno es autocrítico, pero no autocrítico en un mensaje a la nación, es autocrítico de manera permanente. El mandatario planteó una mesa de discusión en la que participen distintos actores nacionales e internacionales para mejorar el sistema de salud. Lo que planteamos es, este tema es tan complejo y tan relevante para las condiciones de vida mínima de todos los ciudadanos que tenemos que plantear alternativas de solución. Y todos están con el derecho de aportar para encontrar esa solución. En la opinión del presidente de la república, el sistema de salud no se encuentra unificado y el paciente no encuentra ninguna garantía en la atención. Tiene que haber una base mínima que cada ciudadano pueda acceder a salud y que sea suficiente con tu DNI para poder atender. En otro momento se refirió al Pacto Perú, una propuesta de su gobierno para que las fuerzas políticas lleguen unificadas al Bicentenario de la Independencia. Señaló que se busca la más amplia participación. Tenemos que abrir la cancha. No solamente puede ser la representación parlamentaria, porque como bien lo manifiestas, no necesariamente de esa representación parlamentaria va a salir los candidatos con mayor opción para que asuman el mando del gobierno a partir del próximo año. Por otro lado, el mandatario manifestó que su mensaje presidencial del martes 28 será complementado con la presentación del Gabinete de Ministros en el Congreso de la República el próximo 3 de agosto. Señaló que esto permite la participación de los parlamentarios. Se refirió al grave problema de la pandemia que aún afronta el país. El mandatario reconoció que el acontecimiento afectó la economía de millones de familias. Indicó que fue necesario actualizar el padrón, que hoy incluye a 8 millones y medio de hogares. Por eso se refirió al segundo bono económico. ¿Eso cuánto significa? Más de 20 millones de personas están en 8 millones y medio. Pero como la cuarentena ha sido larga y el proceso de reactivación económica es gradual, lo que hemos considerado oportuno es que no se quede en un solo bono. Entonces, pero ya no vamos a hacer 2 millones 700 de hogares pobres y pobres extremos, sino del padrón general de 8 millones y medio, el segundo bono de 760, que también se comienza a pagar a partir del próximo mes. Y esperemos que en máximo tres meses tengamos a toda la población con esta ayuda. Se refirió a gobiernos pasados que, en su opinión, aseguraron el crecimiento económico, pero sin desarrollo. En los últimos gobiernos, el principal parámetro que veían es crecimiento económico. Y es decir, si estamos creciendo, es un buen gobierno. No es suficiente. Tienes que convertir crecimiento en desarrollo. Si no lo ligas, si no lo juntas, ahí están las consecuencias. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, ahora sí tenemos las políticas de crecimiento económico. Pero si te das cuenta, este crecimiento económico que queremos y estamos planteando hacer, va ligado con políticas de desarrollo social. En esa línea, aseguró que el plan de estímulo económico Arranca Perú generará empleo y desarrollo, pues promete pavimentar más de 50.000 kilómetros de caminos vecinales. Precisó que lo hará junto con los municipios provinciales. Y no sabes lo contento y feliz que están las autoridades locales, porque lo estamos haciendo a través de los municipios provinciales. No, pero estamos, no, 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 pero estamos haciendo, el responsable es el Ministerio de Transportes. El presidente Vizcarra también exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia frente a la pandemia. Aclaró que las Fuerzas Armadas colaborarán durante el estado de emergencia con la policía para evitar las concentraciones de personas y se cumplan las normas del distanciamiento. A un año para terminar su mandato, el presidente Martín Vizcarra ya tiene en mente volver a dedicarse a su vida profesional cuando deje el poder. Toda mi vida profesional la he desarrollado precisamente en mi actividad de ingeniero, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo es regresar a mi actividad profesional. Pero no descartó colaborar en política si se lo piden. Y estoy a disposición del país a partir de 2021 para lo que se me requiera. Pero mientras que eso, seguiré haciendo mi desarrollo profesional. Soy ingeniero, soy constructor y es una profesión que me apasiona, en la cual yo retornaré a seguir mi vida de aquí en adelante. Tras 135 días sin ofrecer entrevistas, el jefe del estado se ratificó en su decisión de disolver el Congreso. Aseguró que fue necesario. Había un desencuentro cada vez más marcado entre el Poder Ejecutivo y Legislativo que quien sufría las consecuencias de ese desencuentro, que era la población. Entonces, fue una medida dura, pero necesaria. Y ahora, en retrospectiva, nosotros ratificamos de que fue una decisión correcta, constitucional y que fue necesaria hacerlo. Además, recordó el contexto en que asumió el cargo. Nosotros, cuando asumimos esta responsabilidad de reemplazar a un presidente que renunció, no sabíamos que iba a venir problemas tan graves como los que hemos tenido. Precisó que su anuncio de ejecutar proyectos bajo la modalidad de gobierno-gobierno solo será con obras emblemáticas como la línea 3 y 4 del Metro de Lima y la carretera central. Señaló que, como presidente de la República, siempre asumió su responsabilidad ante las crisis que enfrentó el país, tomando las mejores decisiones a favor de la población. Hemos pasado en este gobierno lo que no ha pasado muchos gobiernos. O sea, la crisis económica generada por la pandemia es comparada con la crisis económica generada con la guerra con Chile. Aseguró que dejará el país con las bases para enrumbar la enorme potencialidad que tiene el Perú para el Bicentenario. ¿Qué corresponde de aquí a fin de año? Dejar encauzado el Perú del Bicentenario, con estos cinco puntos básicos que son fundamentales. Dos son de carácter social, salud y educación. Uno es de carácter económico, que es el crecimiento. Otro es institucional y democrático. Y uno que engloba todo, que es el tema de la pobreza. Agregó que quiere dejar como legado las reglas claras con visión del consenso político para lograr el desarrollo del país. La fiscal de la Nación, Seraida Ábalo, solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra el ex congresista Héctor Becerril. La audiencia para evaluar esta medida restrictiva se realizará el lunes 3 de agosto de forma virtual. El ex legislador es acusado de cohecho, tráfico de influencias agravado y organización criminal en el marco de la investigación sobre el caso denominado Los Temerarios del Crimen. La educación inició un nuevo proceso para la compra de más de un millón de tablets para docentes y escolares en zonas rurales del Perú. Así lo señaló el titular del sector, Martín Benavides, tras cancelarse el anterior proceso de compra por incumplimiento de la empresa postora. Benavides señaló que desde la próxima semana las empresas interesadas podrán presentar sus cotizaciones. Al parecer, Top Sale, SAC, la empresa que iba a vender las tablets al Estado peruano, no entregó la carta de defensa necesaria y tampoco acreditó su relación comercial con el fabricante de los equipos. Este hecho fue calificado por el ministro como una entrega de información fraudulenta. Es para nosotros, señora ministra, un orgullo poner a su disposición estos veinticinco ventiladores que son producto del esfuerzo de la empresa privada, de ciento sesenta empresas que han aportado sus fondos para poder ayudar a mitigar este dolor que existe en la empresa privada. Lo ponemos a disposición y esperamos que sean distribuidos con la mayor rapidez, que no se queden en los alfacenes, que por favor atiendan a las regiones de Arequipa, de Guánico, de Arequipo, que están muy necesitadas de estos equipos y que podamos de esta manera ayudar. En esta mañana, como representante del gobierno, estimada María Isabel, presidente de Concierto, señor gerente general de TACMA, permítanme agradecerles el enorme desprendimiento que han tenido desde el sector privado para poder apoyarnos en esta lucha contra la pandemia. Todos los peruanos somos conscientes de cuántas vidas nos está costando enfrentar esta pandemia. Y la única forma de salir adelante es justamente, como bien mencionaba María Isabel, trabajando de la mano con el sector privado, trabajando ejecutivo y privado juntos para poder enfrentar y mitigar justamente los efectos de esta pandemia. Como bien señalaba la presidenta de Concierto, estos 25 ventiladores es una parte de los 237 ventiladores, que es la donación total del sector privado, así como también agradecemos la futura donación que está próxima a llegar de oxígeno. Somos conscientes de la necesidad de tener que ampliar los servicios de salud y la capacidad de respuesta en el país para poder mitigar esta pandemia. Es necesario que no solo el Estado, sino como ahora, el sector privado se está poniendo al frente también para poder combatir juntos y poder acortar estas brechas de salud que tenemos y que en este momento tanto nos golpean. La pandemia dejaba el miércoles un sombrio balance en los dos países más afectados por el COVID-19. Estados Unidos superó los 150.000 muertos y Brasil los 90.000. El país norteamericano acumula más de 4.300.000 infectados, desde que se anunció el primer caso el 21 de enero. El nuevo epicentro es Florida, con 21 millones de habitantes, que reportó un récord de 216 muertes diarias. En tanto, Brasil informó en las últimas 24 horas de más de 1.500 nuevos decesos, sumando los más de 90.000 fallecidos. También reportó 69.000 nuevas infecciones, acumulando unos 2 millones y medio desde el primer caso en febrero. Los expertos estiman que los números reales son mucho más altos ante la falta de pruebas diagnósticas. En este país de 212 millones de habitantes, el combate al brote ha estado marcado por una falta de coordinación de las autoridades federales y estatales y el escepticismo del presidente Jair Bolsonaro, que sigue minimizando la gravedad de la situación y que el miércoles se presentó en un evento tras recuperarse de la COVID-19. En tanto, México, otro de los países más afectados de la región, acumulaba el miércoles más de 408.000 casos y rebasó los 45.000 fallecidos. En la Ciudad de México, empleados del gobierno desinfectan las calles y se instalaron carpas para realizar pruebas de COVID-19 en los barrios más afectados por la pandemia. En el mundo, la pandemia deja más de 660.000 muertos y más de 16.800.000 casos. Después de Estados Unidos y Brasil, el mayor número de muertes han ocurrido en Reino Unido, México e Italia. El gobierno de Venezuela reactivó los contactos con Noruega, país que había mediado en 2019 en un diálogo fallido con la oposición. Maduro no precisó detalles de agenda o eventuales reuniones con sus adversarios políticos. La llegada de los delegados noruegos había sido confirmada por Juan Guaidó, líder parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, pero había descartado que se reanudaran las negociaciones. La visita ocurre en momentos en que Venezuela se prepara para renovar el Parlamento, único poder en manos de la oposición, el 6 de diciembre. Los principales partidos de la oposición anunciaron que boicotearán las elecciones, alegando fraude.